¡Suscríbete al canal! Sí, por suerte copamos varias fechas acá por la costa, estuvimos recorriendo un poco, tuvimos 10 fechitas, así que estuvimos a full este verano, por suerte. Me contaron que se viene el encierro absoluto, la aislación, hibernación adentro de los estudios para grabar un disco, ¿no? Sí, en realidad nosotros ya lo tenemos grabado, estamos terminando de mezclarlo, definir arte de etapa, ese tipo de cosas, pero es la última fecha, sería antes de las próximas novedades. Estamos por aislarnos un poquito para cerrar algunas cositas y volver con todo. Llevan muchos años tocando juntos, se conocen mucho, han viajado de acá para allá, ¿son como una familia más que una banda allá o...? Prácticamente, nos vemos demasiado, más que una pareja incluso. Ves más a poner a los chicos que a tu familia. Sí, 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 este verano bastante, la verdad nos vimos hasta 3 veces por semana, o sea, mínimo. Pero, nada, después de todo lo anterior que ensayamos una bocha, estuvimos 3 años componiendo y nada, y ahora se viene lo bueno, tocar. Acompañame un segundito porque le voy a preguntar a los chicos a ver cómo se porta Cintia en los viajes, cómo se porta Cintia en el estudio y todas esas cosas. Si quieren hablar mal chicos, aprovechen ahora que está fuera de cámara ella. No, es una persona bastante responsable, Cintia, cuando duerme. Después, sí. Lo más importante fue todo lo que durmió en el verano, mientras veníamos manejando, veníamos charlando, y Cintia, dormidísimo. Tiene su kit también para dormir, almohadita y todo eso. Almohadita lleva para el viaje y todo para la gira. Nos aseguramos de que esté también, de que no falte nada, ¿viste? Bien, perfecto, como corresponde, pero la está también, ¿no? Sí, por supuesto. O no, Cintia. Hay que cuidarla porque si no... Hay que tener la comida lista también. Es un tema, es un tema tener a una cantante femenina en la banda. Grabamos 14 temas, ¿sí? Al disco seguramente van a ir un poquito menos y vamos a guardarnos algo para más adelante. La edición, perdón, la mezcla ya está, falta masterizar, como explicaba Pablo. Y estamos ultimando detalles, ¿sí? Para ya tenerlo cerrado, presentarlo y que tenga vida propia. Hubo un trabajo muy grande con el tema de lo que fue la producción artística. El disco lo produjo Fico Piscor, que es el guitarrista de Masacre. Y era la primera vez que nosotros como banda trabajábamos con un productor. Y un productor es el que te dice, che, el tema está bueno, pero por ahí el estribillo estaría bueno que hagan otra cosa. Entonces es algo que vos dijiste, uh, ya está, está cerrado. Tenés que agarrar, romperlo, empezar de nuevo. Y es como que recompones tu propio tema en base a la visión que tiene el productor artístico. Fue un desafío, fue un trabajo. Nos tomó bastante tiempo, pero bueno, hoy estamos muy orgullosos del producto que tenemos para sacar. Y voy a colapsar, y ya no existen el final, y voy a colapsar.